Hola y bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Londres. Estamos felices de que puedas estar aquí con nosotros y recuerda que no solo somos una iglesia, sino un hogar para todos. Estos son los anuncios de esta semana. Te esperamos en nuestros servicios dominicales en los siguientes horarios. Campus de Pimlico, 10 y media de la mañana. Campus de Elephant and Castle, 10 y media de la mañana. Campus de Huggiston, 10 y media de la mañana. Campus de Hoxton, 10 y media de la mañana. Y el Campus de Newham a las 2 y media de la tarde. Te invitamos a ser parte de nuestra celebración de Navidad en Impact el día viernes 20 de noviembre a las 7 de la noche en Pimlico Academy. No te olvides de vestir con tu jumper navideño que estaremos dando premios al que esté mejor vestido. Tendremos juegos, sorpresas y mucha diversión. No te olvides de invitar amigos y no te lo puedes perder. Para más información puedes visitar nuestra página web o puedes llamarnos a nuestros números telefónicos que aparecen en pantalla. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Esperamos que disfrutes del servicio.